¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Ya no queda nada, se acabó el dinero, saca la cerveza, a perder la cabeza, y tu corazón será feliz. Y mi corazón se pondrá, se pondrá, no me pares, no me pares, no me pares, no me pares, no me pares. Nada de nada, se robaron el dinero, no me pares, 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 no me pares. Y al mal tiempo, al mal tiempo, buena cara, y lo malo, y lo malo que se vaya, que sin ti, yo sin ti, yo no soy nada, que sin ti vida mía, yo no soy nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya no queda nada, nada de nada, se acabó el dinero, saca la cerveza, y a bailar, y a bailar, y a bailar, y a bailar la cabeza, y a olvidar, y a olvidar las penas, y tu corazón será feliz. Y mi corazón, ya no queda nada, nada de nada, porque se robaron el dinero, no me pares, 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 no me pares. Y mi corazón, ya no queda nada, ni un vaso de vino, no me pares, 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 no me pares. Y mi corazón, ya no queda nada, y seguro que te haré feliz, ya no queda nada, que yo te haré, te haré feliz. Y tu corazón, sea feliz, y mi corazón. ¿Tu filosofía o mi filosofía? Mami, be happy, que llegó tu papi, colabora y se happy Mami, be happy, que llegó tu papi, colabora y se happy Mami, be happy, que llegó tu papi, colabora, colabora, colabora Que llegó tu papi, colabora, a mi se happy, colabora, que llegó la hora Colabora, que se happy, con tu papi, colabora, es que te abora Colabora, que llegó tu papi, colabora, que llegó tu papi, colabora, que llegó tu papi, colabora Dame compa cola, no me viene la lavadora, baila la lavadora, colabora, colabora Colabora, oye mami, bote Ricky, bote happy, colabora, mueva la cintura Ay que a mi me vuelve loco, con sabrosela, ay, colabora Mami, be happy, que llegó tu papi, colabora y se happy Mami, be happy, que llegó tu papi, colabora, ay, colabora, que llegó tu papi, colabora Mami, be happy, que llegó tu papi, colabora, que llegó tu papi, colabora, que llegó tu papi, colabora